El día vendrá cuando mi cuerpo descansa sobre una sábana, un doctor determinará que mi cerebro ha dejado de funcionar y entonces todos los intentos y propósitos serán en vano, pues mi vida habrá terminado. Cuando esto ocurra, no intenten colocar vida artificial en mi cuerpo con el uso de máquinas y no llamen a esto mi leche de muerte, llamen a lo mejor mi leche de vida y permitan que mi cuerpo ayude a otros que se intentan por continuar viviendo. De mis ojos al hombre que nunca ha visto un amanecer, la cara de un niño o la mirada de una mujer embarazada, de mi corazón a la persona a la que su propio corazón solo le causa días dolorosos al final, de mis riñones a aquellos que dependen de una máquina para existir semana a semana. Tome mis huesos, mis músculos, cada nariz de mi cuerpo y encuentro una manera de hacer caminar a un niño. Si tienen que enterrar algo, que sean mis faltas, mis debilidades y todos mis prejuicios en contra de mi hermano. La realidad tiene que recordarme, atando con una acción agradable o una palabra de aliento para alguien que lo necesita. Un día de silencio, por favor. Un día de silencio, por favor.